Hola agujitas, bienvenidas a Blumesign. Hoy vamos a ver los motivos por los que el hilo y la canilla se enreda en la máquina de coser y cómo solucionarlo y además con este vídeo damos por finalizado el tema 2 de la guía online de costura para principiantes y tú aún no la tienes pues tienes que hacer dos cosas 1 apuntarte al curso de costura online gratuito que encontrarás en el primer comentario justo debajo de este vídeo y 2 suscribirte a este canal pinchando en el logo que aparece por aquí y darle clic al icono de la campana para que te avise de los próximos vídeos por cierto agujita estad atenta este fin de semana a mi perfil de instagram arroba susana blumesign porque tengo una sorpresa para ti comenzamos bueno agujitas pues vamos a ver los tres motivos más frecuentes por los que se suele liar el hilo en la máquina de coser primer motivo porque el cono o bobina no está correctamente enhebrado segundo motivo porque la canilla tampoco está correctamente enhebrada para estos dos motivos yo tengo la solución y es que mires el vídeo que te dejo aquí arriba donde te cuento cómo enhebrar correctamente tu máquina de coser y el tercer motivo suele suceder cuando estamos manos a la obra cosiendo y ahora te lo voy a contar todo bien pues lo primero que hay que hacer es colocar la bobina o cono en mi caso estoy usando bobina y colocar la canilla después seleccionar el pespunte recto y un largo de pespunte de dos y medio a tres que es como yo lo suelo poner que no es ni muy largo ni muy corto si no tienen muy claro los tipos de pespunte y el largo te dejo un vídeo en la parte superior donde te lo cuento todo y ahora vamos a ver el tercer motivo por el que se suele liar el hilo entonces introduzco tejido y los pasos que voy a seguir a continuación vosotras no los tenéis que realizar porque yo misma voy a provocar que el hilo se líe para mostraros cómo solucionarlo así que lo primero que hago es bajar la aguja como os he comentado en otras ocasiones para comenzar a coser bajo el prensa telas y le doy al pedal para realizar el pespunte entonces vamos a decir que paro aquí y la aguja como podéis apreciar no está arriba del todo está casi aquí abajo no está introducido en el tejido pero está un poquito subida entonces hay ocasiones en las que uno a lo mejor no se da cuenta y no sube la aguja hacia arriba entonces subes al prensa telas tiras del tejido y al tirar del tejido vemos que el hilo está aquí liado en la canilla y que además de estar liado vemos que salen tres hilos o sea este es el hilo de la aguja y este de la canilla y hay tres hilos esto sucede porque la puntada no se ha terminado de realizar entonces si esto lo haces la canilla se te lía llegados a este punto podemos realizar dos soluciones una cortamos hilo de canilla y cortamos cerca del tejido para dejar hebra y que la canilla no se desenebre entonces hilo de canilla por un lado que son los tres hilos y el hilo de la aguja por otro retiramos el tejido y en la canilla tenemos que eliminar el sobrante porque debe de quedar un hilo en la canilla no tres entonces vamos tirando y yo ahora al tirar estoy notando que este es el que tira de la canilla y éste lo quito que está suelto lo retiro y ya podría volver a comenzar a coser y la segunda solución es la siguiente coger darle al girar el volante hacia delante de forma que la puntada como podéis ver este es el hilo que quedaba ahí dentro introducido y la puntada se está terminando de realizar entonces una vez giremos y el volante hacia delante la aguja suba un poco y el hilo se dirija hacia acá tiramos del tejido para que la puntada se realice correctamente y ya podemos cortar y seguir cogiendo entonces lo que tenéis que tener en cuenta es que cuando acabéis de coser la aguja tiene que quedar arriba si por lo que sea os queda abajo antes de retirar el tejido giráis el volante hacia delante hasta que la aguja suba del todo y así evitáis que el hilo de la canilla que es que queda por aquí se líe bueno agujitas pues ya sabéis los motivos por los que el hilo de la bobina y de la canilla se enreda en la máquina de coser y qué soluciones podéis llevar a cabo y la semana que viene comenzamos con el tema 3 te lo vas a perder